Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Capitanes por el bando rudo Mini Psicosis Capitan del bando técnico El amo de los ocho angulitos del cuadrilátero Campeón ¿Y saben quién es? La Parquita Junior ¿Quiénes son? Los referís Para esta batalla El Torombolo Y lo acompaña El Poca Ropa Ah que de buen humor estás mi querido Andrés Me encanta verte con ese ánimo Señoras y señores de Aguascalientes Les saludamos Ya cálmate Mini Coldost Parece cerillo de supermercado Bájate de ese cuadrilátero Y la verdad es que no parece Es cerillo de supermercado este Mini Coldost Tiene toda la facha Le pone su gorrita y su corbata Y entonces aunque grite Mexican Pole USA De nada le va a servir Porque ahora Espero que los técnicos ganen Andrés Eso Eso esperamos La verdad de las cosas Amigos de Televisa es un placer servirles Ha empezado esta batalla de Minis Tres contra tres Esto es equivalente a relevos australianos Es una bella panorámica Que nos manda nuestro señor director Productor Gregorio Núñez Nos vamos adentrando lentamente Lentamente a lo que va a ser el convivio A lo que va a ser la comilona De esta batalla Pentagón recibe la primera patada Y ya me lo bajaron Ya me lo bajaron Mexican Pole va Y le dice Sana, sana colita de rana Si no sanará hoy Sanará mañana Espero que nunca sane Dice el público Bueno Eso es lo que dice el público Octagoncito Hace sus movimientos Sus catas Que tiene bien estudiadas Ahí lo lleva A el candado Minisicosis Con una vestimenta Bonita Una vestimenta de este rudo Que vale la pena Ahí está el primer derribe Y el público El público avienta besos Avienta claveles Pero invisibles Arturo Rivera Es lo que yo decía Es lo que yo decía Es lo que yo decía Que nadie los ve Bueno Minisicosis Sale de la presa de muñeca Ando Alfonsiano Si 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 Ahí está el referee Que se comió un volante De trailer Pero espero que Mañana Vaya carretera Y lo saque Mañana lo devuelva Si Si porque el dueño Dice Me falta mi Mi volante No sea No sea nancina Por favor Bueno pues Vemos Espaldas Este 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 es el referee Es un hermano De Mastontote Que vive Allá En Celaya Y sus amigos le dicen Ahí se lo haya Esto es una cruceta Una cruceta Bien aplicada Jala octagoncito Vuelve a jalar Pero Finalmente rompe Viene el conteo Espaldas planas Nada Nada Que preocupe El público Llegando lentamente Al igual Estas son tijeritas Tijeritas Cortitas Y aquí Las espaldas Uno Dos Nada más dos Dos segundos Solamente Muy temprano Don Jesús Úñiga Esto se está poniendo Muy interesante Pero muy interesante Sobre todo por el pique Que encierra entre Pentagoncito Y octagoncito Vamos a ver si ahora Mini Psicosis Puede hacer algo En contra del Actual campeón De la categoría Mini Doble palanca Al brazo Donde trata de salir Rápidamente con patadas Muy bien Octagoncito El nació en Martínez De la Torre Aunque comenzó a luchar Profesionalmente En Jalapa Donde nació Precisamente El mayor Es decir Octagonzote Vamos a ver Esta lucha Ha comenzado A ras de lona En el ritual De maestros De llaveo Y contra llaveo En Aguascalientes Como dice aquí La gente Viva Aguascalientes Un paquete total Muy interesante Que logra Octagoncito Pero nada Solamente dos segundos Rápidamente Mini psicosis Este referee Se llama El Poca Ropa Y el gordito Se llama El Mascalas callando El Mátalas callando Lo que pasa Es que así son Aquí son muy llevados En Aguascalientes Imagínense ustedes A nuestro director De cámaras Ya le pusieron Un apodo nuevo Solo que no se los puedo Decir ahora Pero una cosa Si es cierta Es del club Lámpara sin luz Si eso es cierto El que hace En ese club Mi querido Arturo Director de busca fusibles Para que la lámpara Ya tenga luz Esperemos Oye Y cual es el lema De este club De lámparas sin luz Cual es el lema Arturo Tu religión Es la indecencia Bueno pues Ahí está el club Arturo Un club Que va a crecer Seguramente Y rápidamente Tu religión Jesús Es la indecencia Bueno pues Vamos a ver Estás equivocado Si No yo no Yo no lo dije Yo nada más repito Así dice la canción No te hagas Mini Goldo Y te va a ti Al puro Como anillo Como al dedo Ve El baile Le está remedando A la parquita Es el baile Del perrito Y el público Rápidamente le responde Con parquita 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 No cabe duda Que este público Es técnico 100% No quieren Al cerillo De supermercado La parquita Va con habilidad Va a lo en cara Candado a la cintura Se tiene que Jalar Era la contra No lo hizo así Pero finalmente Se sale con la suya El rudo Muchos movimientos Y además Bien estudiados Vea usted Esta es la pureza De la lucha libre De los minis Llevándoselas Hasta su hogar En esta mañana De domingo Para que usted Vaya por la barbacoa De perro Y que tal Si lo veo En canal 9 En la madrugada De domingo Para el lunes Entonces Tome cafecito Entonces no digas Hora hombre Ah ok No digo hora Pues ahora Síguele Ahora le sigo Con mucho gusto Mi Arturo Nada para nadie Como dijo el beduino Cero grados Ni frío Ustedes Que para Para las personas Que no duermen O trabajan de noche Y que quieren una distracción Canal 9 A ti te fían Canal 9 Les presenta De domingo Para amanecer lunes Esta función Ah Dicho lo anterior Vemos el rictus de dolor Mini Goldos Ahí está entregado Entregado Se jala La presa de muñeca Nuevamente le repite La dosis Le dice toma 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 y toma No podrás negar Que es un muy buen luchador Mini Goldos Efectivamente Goyita Jesús que te parece La habilidad de la parquita Excelente No 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 estoy hablando de Goldos Siempre lo hemos dicho Arturo Tú lo recordarás En otras funciones En otras transmisiones Hemos dicho que es uno De los mejores luchadores Que hay En la categoría mini Este cerillo de supermercado La verdad Que impresiona Al más osado Como ha tratado La parquita Ve ahora Lo saca de quicio Lo hace enojar Y entonces llega El referee Mucha ropa Para decirle Jóvenes Es momento de actuar Ahora viene Pentagoncito Que se equivoca Se equivoca Y eso le pasa A los rudos Improvisados A los rudos Que llegan a imitar A alguien Que ya es famoso Que quieren vivir De la fama De otros Eso le pasa Pentagoncito Búsquese Un buen maestro Le puedo recomendar A supermuñequito Este que si sabe luchar Lo que pasa Es que ustedes Son una bola de amargados Son un par de amargados Ay no Y a ti te andan fiando No A mi puedes decirme Lo que quieras Gracias O sea Y no me asemella O sea Soy mediocre Mal nacido Mala persona O sea En el concepto Que normalmente Me tienen No Si 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 No No hay problema Por eso O sea Mira me tienes Sin pendiente Porque Verdaderamente Lo que ustedes digan O dejen de decir No me asemella Yo ya estoy Más crecidito Como para hacer caso A palabras que vienen De esa magnitud Pero Pentagon O Pentagoncito Es La reproducción La clonación De alguien Original Entonces Lo demás Es copia Entonces Los insultos Pues la gente Que los juzgue O sea Si ustedes Son felices Insultándome Bienvenido O sea Es su libertad De expresión Yo quien soy Soy Apenas un Pobre Pobre tonto Para llevar Lámparas Sin luz No 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 Perdón Andrés Es en serio Para ti Andrés Y para ti Jesús Soy un pobre Ignorante Ok adelante No 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 Para mi no significa Eso Es lo que dijo Jesús Ah bueno Jesús A mi no me amarres Pero tu dijiste También hombre No yo no lo dije Ignorante Yo solamente dije Que Pentagoncito Necesitaba un maestro Y que ahí estaba Super poñequito Que no se rajaba Está bien O sea No hay problema A fin de cuentas A fin de cuentas Los que ganan No pierden Son los luchadores Pero el concepto En que me tienen Pues Ese no lo No lo quiero cambiar Vivo Feliz Mira Lo que pasa Es que no debes De ser Defensor de causas Perdidas Esto es lo que queríamos ver Mexican Ball Pegando la super muñequito Por eso Los rudos Nadie Nadie les da fiado Ni en abonos Muy cortos Mira Este cerillo De supermercado Descontando A la malagueña O al estilo Maroñas O como dicen En la colonia Guerrero Como Tú los agarras Y yo los pateo Yo no soy así Espérame Ahora vas conmigo Yo te quiero decir Mi querido Jesús Dos cosas solamente La primera Y la segunda Los técnicos En problemas Metidos en el agujero En el agujero De los topos Cuidado 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 Octagoncito Pide pan Y no le dan Ahí Mini psicosis Rápidamente se aviva Saca provecho De esos lances Mexican Paul Se ha vuelto loco Le falla La diadema Siniestra Así es este hombre Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren regresar? Por instante Los técnicos Nada Nada digno Que comentar La guillotina De mini psicosis ¡Ay! ¡Ay! Mexican Paul Lo alcanzamos a ver De reojo Muchas gracias Goyo Núñez Aquí está Este malvado ¡Ay! Otra vez Otra vez Otra vez Ya viste Arturo Son tramposos Los rudos Yo que puedo decir Si soy un mediocre Al lado de ustedes Perdónenme ¡Ay Dios santísimo de Guadalupe! Ya no sé Ya no sé qué pensar De este octagoncito Como que ya le dieron Le pegaron en la cabeza Y eso es problemático Jesús Bueno Solamente dos segundos Para octagoncito Aunque los tres rudos Están atacando De manera alternativa El problema es difícil La Situación Cada vez más tensa No solamente en el cuadrilátero Sino también No entendí No entendí lo que quiso decir Golpe para Supermuñeco Aunque nunca hubo mala intención No sé por qué se siente así Este Este Goldos Mini Goldos Nunca cambiará Este Mexican Paul Golpeando a todos Sin querer O queriéndolo también Doble tijera Perfecta Correcta Así mandan a este cerillo De supermercado Vamos a ver A este Super payasito Supermuñeco Supermuñequito Se lanza con todo Y así está aplastando ya A Mexican Bueno no a Mexican Paul Es a Mini Goldos La parquita Octagoncito Ocupados en sus quehaceres Vamos a ver Si pueden lograr Esta primera caída A su favor Ambos están en la tercera Se lanza Octagoncito Con Laura Carrana Lo hace también La parquita Y ahí están Señoras y señores Rindiéndolos ya Aguascalientes Vibra cuando ganan Los técnicos Los técnicos Están ganando ¿Qué le pareció A usted Amable aficionado De Canal 9 Su casa Su canal Estupenda La forma En que cerraron Esta primera caída La gente La gente está eufórica Y si en algún momento Hemos visto Después de Guadalajara En Aguascalientes Esa donde más afición Tiene el equipo De las chivas rayadas Están arrasando Los técnicos Y en esta repetición Andrés Tú tienes el comentario Bueno pues Termina la primera caída Ganan los técnicos Increíble Vea usted Estos lances Estos lances Que impresionaron Arturo ¿Cómo te quedó el ojo? Bien ¿Verdad? Eso es Así me gusta Que reconozcas Que reconozcas La calidad Porque en esta rivalidad La rivalidad Se impone Los técnicos Vaya forma El Army me ha enseñado A ver el mundo Con otros ojos A saber tomar la iniciativa A construir puentes Hacia mi futuro A encontrar el camino Que busco Tu profesión de mañana Empieza en el Army hoy Solo aquí puedes aprender Una especialidad técnica Y ahora Recibir hasta 40 mil dólares Para continuar tus estudios Da un paso adelante Sé todo lo que puedes ser Con valor Corazón Cumplir Con orgullo Solo Miller Y en el draft Con esfuerzo Y triunfo Lograr Y celebrar Competir Y superarse Solo etiqueta negra Especialmente Filtrada en frío Luchar Y prevalecer Ganar Solo Miller Y en el draft La más fría Ahora Puede prender Los quemadores De grasa De su cuerpo Y perder Pesos Sin estimulantes Dietas Ni ejercicio Fuerte Y es tan fácil Como prender Una luz Derrote la grasa Automáticamente Mientras come Este delicioso postre Hasta cuando duerme Este asombroso Nuevo libro De los editores De Prevention Le enseñará Cómo prender Los quemadores De grasa De su cuerpo Para quemar Calorías Automáticamente Sin ejercicio Fuerte Dietas Ni fuerza De voluntad Vivir bien Con poca grasa Le enseñará Métodos Científicamente Comprobados Para apagar Los productores De grasa De su cuerpo Y prender Los quemadores De grasa Tan fácil Como prender Una luz Más de 100 Deliciosas recetas Garantizadas A ayudarle A perder grasa Llame ahora Para examinar Vivir bien Con poca grasa Gratis Por 21 días Si decide quedarse Con el libro Pague solo Tres cuotas De 9.99 Llame ahora Y reciba gratis Una copia De 150 secretos Para borrar Las señales Del envejecimiento Vivir bien Con poca grasa Derrote la grasa Automáticamente Garantizado 1-800-372-5445 Goles y más goles En una emocionante Tanda futbolística Este miércoles Comenzando a las 3.50 Este 12.50 Pacífico Toluca se enfrenta A León A las 7.50 Este 4.50 Pacífico Necaxa Frente al Atlas Y a las 10 Este 7 Pacífico Guadalajara Frente a Atlante Y para finalizar A las 12.00 Este 9 Pacífico Monterrey Frente a la UADG Todo por Galadición La casa del fútbol Mexicano Los mejores grupos El mejor ritmo Y la salsa De Jerry Rivera En un en vivo Edición especial Para mover el esqueleto Este martes A las 9.00 Este 6.00 Pacífico Por Galadición Se acerca El desenlace De la historia Que tiene a todos Atrapados Morir dos veces El amor rompe la ley En los últimos capítulos De morir dos veces De lunes a viernes A las 10.00 Este 7 Pacífico Bueno pues ahí si ya no se yo Pero La situación es que Los técnicos ganaron La primera caída Una caída que fue larga Ciertamente Apuntabas Lógicamente Como se acomodó octagón La parquita le hizo La pareja correcto Y entonces fue que Alcanzaron a salvar Esta primera caída Estoy de acuerdo Estaban a punto De perderla Los rudos Estaban atacando De forma alternativa Y la bronca Se despierta Cuando Mini Coldost Y Mexican Paul Se acercan A las primeras filas La cosa se pone Candente Ahora Aunque la segunda caída Está por comenzar Estos hombres Ya se lanzaron Al abordaje Mexican Paul Está más que excedido Arturo Más que excedido Y así suele suceder Antes de que Empiece una caída No puede haber descanso Evidentemente Porque hay rencillas Guardadas Porque hay muchas cuentas Por cobrar Y en este momento Cuando Pentagoncito Toma A otro Octagoncito Y los van a Poner en serio Así que Los referis No tienen más remedio Que decir Ya inició la segunda caída Por lo pronto En malas condiciones Los luchadores Del bando técnico Empiezan a sufrir Los embates De quienes Sin respeto Al reglamento Sin ninguna propiedad A lo que se debe Respetar Han hecho De La ley De la selva La propia Es decir Solo su ley Impera Y este Escenario Si Bastante Yo no entiendo Por qué La verdad Este México Está enloquecido Si estoy enloquecido Estoy mal Si quieren Pero bueno Hay cosas En la vida Que No pueden olvidarse Cállate Maroñas Cállate Por favor Por lo pronto Seguimos En esta segunda caída Cuando Supermuñequito Lo han tomado Para la ley De la venganza Y aquí Lo tienen Los rudos Vamos a ver Si los rudos Pueden hacer algo Es entonces El momento De aprovechar Porque ahí Están los tres Sobre la plataforma Pegándole a Supermuñequito Pentagoncito Todavía estás a tiempo De tomar unas clases De buena lucha libre Ahí está Supermuñequito Te conseguimos Una membresía Con el 50% De descuento El otro 50% Lo pagan Tres marones Efectivamente Don Jesús Esta es la segunda caída Yo quiero apuntar Que la parquita No ha perdido El ritmo Movimientos ¡Ay! Minicicosis Lo estaba cazando El giro Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Cuando Minicicosis Va Y quiere hacer Las cosas De tal suerte Que Ya se le empezaron A dar Esa es la verdad Y la parquita Ahí sale Le da gusto Su trabajo Como lo hace Goza Goza El momento La parquita La segunda Viene ¿Qué lances? La verdad ¿Qué lances? Hay pulcritud En su accionar Y ahora Lo remata Lo remata Con las tiqueritas Se aviva Minicicosis Le da una patada Ahora se va Se va De bruces Falla Falla Finalmente Pero él lo arriesga Quieren regresar Los rudos A esta batalla Arturo Rivera En la parquita Está sobre el cuadrilátero Mostrando sus habilidades No solo Mientras vemos A Minicicosis No solo de luchar Sino también De bailar Octagoncito Está crecido Después de haber ganado Una Máscara La del espectrito Segundo En Ciudad Madero Y Perdón Correcto Y cuando vemos A Super Muñequito Que le deja La alternativa Al Referido Ya Octagoncito Que va sobre Minicoldust Empiezan las evoluciones Golpe de antebrazo Para bajar Al gladiador Que ganó En Ciudad Madero Una máscara La gana Él Pero la pierde La lucha Muy sencillo Porque había otra pareja Y él perdió Antes de tener Que apostar Su identidad Después ganó Pero perdió No sé Si me dé a explicar Y si no Le ofrezco Una disculpa Yo no soy Tan sabio Como los señores Que Que tienen El otro micrófono Aquí junto Aquí por lo pronto Vean nada más Qué clase de evoluciones Con la espectacularidad Sigue Sigue lo suyo Para concluir En una quebradora Y aterrizar Su humanidad Este Dorado Polvo dorado En las afueras Del cuadrilátero La gente Se le entrega En una No muy buena entrada Quizá Para haber dejado De venir Tanto tiempo En Aguascalientes Se esperaba más Bueno pues Sigue la batalla Pentagoncito Poniendo el grano De arena Llevando Poco a poco Jalando Jalando Él sintió Que tiene Algo más Que puede realizar El esfuerzo Y que puede ser Capitalizado Por algo extraordinario Ya lo lleva Pero super muñequito Se aviva Lo tira Lo derriba Lo hace polvo Y le dice Chirrin chin chin Eres mío Mi querido Pentagoncito Se va Se pasa Nuevamente Que movimientos De los técnicos Movimientos bonitos Pentagoncito Así queda Como si fuera Un sentimiento latino Abandonado Como la muñeca fea Escondida En los rincones Y esto Producto De la habilidad Don Jesús Bueno pues Aquí tenemos Entonces a la parquita Vamos a ver Que hace en esta segunda caída Un poco de calistecnia Cuidado porque polvo dorado Está detrás de él Minicicosis le advierte Le dice Cuidado atrás de ti Entonces no hizo caso Y por lo tanto El pago a su soberbia Fue Esa patada A la espalda Contra las cuartas Tienen a la parquita Que me sigue pareciendo Muy superior A minicicosis Y a este cerillo De supermercado No entendí Lo que quiere decir Este referee Lo mismo te digo Mi querido Maston Le dice El referee Poca ropa A su A su Cónyuge Que es precisamente El otro referee Sal si puedes O algo así se llama Uno Dos Tres Acabó Al menos para mí Ya se acabó La parquita estaba rendido Minicicosis Se está tratando De poner en condiciones Más cómodas Para que Minicoldust Y ahora el mismo Minicicosis Continúe castigando Con doble codazo Así lo castigan Terrible forma La gente se mete Muy fuerte Con los rudos Aquí en Aguascalientes Además de irle A las chivas Le van a los técnicos Y eso no me cabe La menor duda Octagoncito En las alturas Súper muñequito Con problemas Mexi Campón Interviniendo En donde no debe Aquí viene Minicicosis Con estas Tijeras Desde el Corner Una bonita Manifestación De buena lucha Libre También los rudos Tienen lo suyo Y lo están mostrando Aunque no quizá De la forma Que a mí me guste Pero más allá De lo que me guste A mí Ahí están los rudos Que están ganando Esta tercera caída Ya regresaron Es segunda Es segunda caída Los rudos Arturo ¿Qué te pareció Esta segunda caída? Violando Todos los códigos De honor Y de buenas costumbres Que quizá En el Ya devaluado Manual de Carreño Aparezcan Los rudos Logran lo que querían Aquí no importan Los medios Sino el fin Y efectivamente Los rudos Están logrando La victoria En la segunda caída Para emparejar Una condienta Que les era adversa Así que todo Cuando vemos La repetición Todo se va A trasladar A una tercera Definitiva Y última caída Los rudos No conocen La proporción De la equidad Cuando ellos Sienten que algo Les pertenece Simple y sencillamente Lo toman Simple y sencillamente Hacen lo que tienen Que hacer Hasta tiran ganchos Opercots En fin Esta es la panorámica De el auditorio O Benito Juárez No, perdón Ya andamos mal Ese gimnasio Morelos En Aguascalientes Perdón Andamos En tantos lados Que luego se nos olvida Hasta donde andamos Esta es la hermosa panorámica De un público Que reiteramos Pues quizá Después de Más de un año De no venir con televisión Esperábamos más Sin embargo Bueno La gente sabe Porque es un negocio Evidentemente Así como hemos Dicho y cantado Cacaraqueado O yo He dicho cantado Y cacaraqueado Los llenos Hoy hay que decir Que no está Completo local Aunque si El público Muy entregado Tercera caída Ya Super muñequito Es tratado De esta forma Por mini psicosis Que narren Los que saben Bueno pues Esta es la tercera caída La tercera caída Siguen los golpes Los golpes Los golpes bajos Y ni hablar Bueno pues hay que seguir Aguantando A ver hasta cuando Hasta cuando sale esto Esperemos que no tarde Porque Los técnicos ya Ya quieren su medicina Pero no No ve por donde Puente olímpico De mini gold Que el viene Preocupado Preocupado Porque sabe De la superioridad De los técnicos Que han sido Superiores en la primera Mordieron el polvo En la segunda Bueno pero eso Hay que aguantarlo Super muñequito Lo lleva Le coloca Las espaldas planas Viene el conteo Nada Nada Ahora si Pero son dos contra uno Jesús Exactamente Pero ya llegó Octagoncito Para darle con todo A Pentagoncito Y Nisikosi Se entromete Como es una costumbre Ya en estos rudos Sucios Tramposos Solamente Así es como pueden Vamos a ver Que hace este Pentagoncito Que se sentía campeón Hasta que llegó Octagoncito Y lo puso en su lugar Desacustándole la máscara Esto es algo Que se repite Constantemente Y ninguno de los referis Se apresta a hacer las cosas Correctamente Son un par de inútiles Eso es evidente Para que le cuenta Que lo quite de una buena vez De encima de Octagoncito O quiere un instructivo O que quiere Unas manzanas Para explicárselo Bien Así se debe actuar Parquita Con decisión Y sin temor a nada Y venga Minisikosi Si esta nombre Enfréntese a la Parquita Buenas patadas Conectadas correctamente Fuera del cuadrilátero Minigoldos Vamos a ver Si dice yo Pues nada Prefiere hacerse un lado Para dejarle el paquete A la Parquita Que se prepara Desde la tercera cuerda Se prepara Y se lanza Se lanza Con este tornillo mortal Que aunque no da muy bien En el blanco Alcanza a llegar A la distancia De minisikosi Tijeras Super muñequito Se lanza Perfecto Con esta plancha Y ahora En esta tercera caída Octagoncito Contra pentagoncito Mortal hacia atrás ¿Quién cuenta? Los referis Venga señor referi Cuéntele acá Le quitó la máscara Jesús Le quitó la máscara Y es correcto Ahora cuenta el referi Le ganan a Octagoncito Pero en mala lead Todavía no se da cuenta Este referi Que trae la máscara Es un inepto Es un inepto No sirve Pero para absolutamente Ni para pedirle prestado Efectivamente Jesús Termina la batalla Han ganado los rudos Porque los referis Andaban En la bavaria Andaban en otra cosa Que no era lo suyo Y así Así se acaba Esta batalla Arturo Rivera Bueno cuando se acaban Los recursos Es cuando vienen Los pretextos Y eso es lo que Normalmente utilizan Los luchadores técnicos La habilidad de los rudos Se impone Porque son mejores Televisa En su casa Su canal Canal 9 Estamos en Aguascalientes Música Música